Esperaron la llegada del día 27, se metieron como ladrones, digo, claro, cometieron un robo. Lo único, lo que sí yo le puedo decir, yo no sé por qué yo estoy en esta situación, habiendo tantos lugares donde uno encontrarse, pero voy a luchar con uñas y dientes por este caso, y no solamente por mí, sino por todas las personas que no tienen el acceso, que le pasa esta barbaridad, y no tienen el acceso, si esto me pasó a mí, ¿qué usted me dice de un pobre infeliz? Y no solamente eso, el abogado de ellos estaba diciendo que notificaron. Si ellos notificaron en el aire, eso de notificaciones en el aire, tenemos que cambiarla, porque en una ocasión pasó, que apareció un documento hace tiempo con el señor Emilio, que era de mantenimiento y que me habían mandado un informe y yo no sabía nada, y aparece firmado con mi nombre, y esa no es mi firma, diciendo que yo lo había firmado. Esas documentaciones no pueden ni deben ser aceptadas cuando son firmadas en el aire. ¿Qué día de diciembre van a tribunales? 4 de diciembre, y esos documentos falsificados y notificados en el aire, van a ser condenados por el Ministerio Público. Y van, y van, y van, cada quien va a asumir las responsabilidades por sus actos. Señora Macarri, ¿qué es cierto? Que hace tiempo que no pueda haber mantenimiento de... ¿Tú tienes ahí también la hoja de mano? Eso. Al día. Completamente al día. ¿Tú estoy denomiendo el subocado? De hecho. También se habla de la luz. ¿Y qué importa? Y cualquier persona, la luz es mía, ellos no pueden entrar a mi oficina, o sea, es un lesivo, yo he estado... Y se habla de que cuando usted no lo paga, el local como tal, la administración tiene que asumir la deuda. No, eso no es cierto. Y se habla de que es una deuda un poquito... Eso no es cierto. Si usted... Los medidores son independientes. Los medidores son independientes. Si fuera así... Mire, lo que pasa es, cuando las personas no tienen razón, lo que hacen es ensuciar. Y están buscando cómo ensuciarme en mi imagen y cómo ensuciar todo, porque no tienes razón. Lo que yo sí hago específicamente claro aquí, le voy a... Y si ustedes, a través de Richard, les voy a mandar el video, o no sé si ustedes lo vieron en mis redes, cuando yo llego a mi oficina y veo que todo está desmantelado, ¿por qué no darme una oportunidad? Señores, yo les pregunto, ¿ustedes creen que si yo hubiese sabido que iban a entrar ese día, no entro ahí a sacar mis cosas de valor? Yo entro y saco mis cosas de valor, ¿cómo yo las voy a dejar ahí que me las lleven? Eso no tiene lógica. Finalmente, mi padre, quiero señalarle que no nos vamos a... El abogado del Estado no tiene competencia de atribución para conocerse el presente caso. En virtud de que hay un contrato artillerio urgente. Si ellos pretenden que nosotros nos vamos a dejar llevar, el abogado del Estado... El abogado del Estado no hay problema, el abogado del Estado lo respetamos. Y hoy cuando él nos explicó, y gracias a él, un señor muy serio, yo tenía otra opinión hasta que llegué allá y pude comprobar que es una persona muy seria. Y cuando él me demostró a través de los papeles, porque imagínense, a usted le dicen que el abogado del Estado lo mandó a desalojar sin darle un documento, ¿qué usted va a pensar? Señores, ¿pero qué abuso? ¿Cómo ese señor me hace esto? Yo he estado destruida, señores, yo he perdido 10 libras en 4 días. Magalice, ella la encontró usted en un acto de buena voluntad. ¿Por qué usted le entregó usted misma documentos a ella de la propiedad para iniciar la gestión? Al principio... ¿Eran amigas? Así que yo nunca he sido amiga de ella, yo la acababa de conocer. A mí el señor Aquiles fue el que vino con lo de hacer una propuesta, a la cual yo le pasé al propietario, porque nosotros estamos en un tercer piso, en ese entonces ahí los baños no eran hábiles, en mi local no había baño, yo subí bajo esos tres pisos... Lo pregunto porque es muy raro que en un Quilino le entrega documentos a... Porque ella había dicho que tenía intención de comprar, había hablado de 8 millones de pesos, y después apareció con 6, y después apareció con menos, y que los iba a pagar en 6, 8 meses, y yo le dije que bajo esos conceptos no me interesaba. Una negociación. ¡Transmitir! ¡Transmitir! ¡Esa es otra cosa! A mí esa señora nunca me ha dado un centavo. Por eso le digo que no se dejen confundir, porque todos ustedes la conocen, ustedes saben que es una persona de dudosa reputación, de dudosa credibilidad, y que va a buscar la manera de cómo ella, porque ella tiene que saber que violó las leyes, y que ella se inventó un desarrollo que ha hecho, y está acusada. Eso no ha pasado, ese proceso no se ha cumplido, y al abogado, ni se ha iniciado el abogado del Estado, yo no desconozco eso, por eso yo siempre lo que desconozco es un abogado. Y por eso el abogado del Estado dijo que quería verme, porque él decía, pero ¿qué pasa? Que la señora Magalino viene, y cuando él cae en cuenta, es gracias a que yo estaba pagando mi mantenimiento. Porque él dijo, pero espérate, esto no me hace lógica, eso no digo el abogado del Estado. Que lo que sea de esta señora, y que Magalino esté pagando el mantenimiento, ¿qué está pasando? ¿Me entiende? Gracias a eso que yo me he salvado en este caso, porque todavía, es más, es que ellos hicieron su estrategia mal, porque si hubiesen esperado hasta el 27, yo al no estar enterada, yo no iba a ir, entonces ellos, ahí sí me iban a tirar la fuerza pública, y ella sí iba a salir con la suya, pero como Dios es tan grande, y siempre me protege, gracias Señor Jehová, y como le dije a ella, en la vida no todo es material, en la vida es bien importante preservar tus valores, porque yo puedo morir mañana, y lo único que me llevo es lo que va conmigo, yo no me puedo llevar el local ni lo material, y mudarme, me puedo mudar a cualquier lado, así lo que a mí me duele es las acciones, las burlas, la difamación que esta señora está haciendo por las redes, como ella se está refiriendo a mi persona, y sobre todo, que ha invadido mi privacidad, al saquear mis archivos, y comenzar a sacar públicamente mi documentación, y llamando personas que ya yo las había dejado tranquilas, porque yo las había demandado, y hoy vi en televisión, que ella las está poniendo a que hablen mal de mí, tenga mucho cuidado, porque los casos se reactivan, y están vivos, y no se han resignado, entonces yo no quiero, yo lo que quiero es paz, y como yo dije, ya la persona no se mete conmigo, lo dejé, ella también cuando la sometí a la fiscalía, vino a pedir perdón, ¿está pensando un nuevo local quizá para el Miss Universo? Pero es que Miss Universo no tiene que ver nada con esto, están vinculando a Miss Universo, y Miss Universo está fuera de esto, mis locales son mis oficinas, mis universos se hace una vez al año, y puede funcionar sin las oficinas, yo estuve haciendo el concurso desde Puerto Rico, por 12 años, y no tenían local, así que eso no tiene nada que ver, debemos dejar el concurso aparte, y la participación de la reina aparte de esto, que ella está tratando de hacerle daño, porque todo el tiempo taggea el concurso, y ella no se da cuenta que cada vez que taggea el concurso, lo que está haciendo es queriéndole hacer daño a la candidata y al país, porque esto es bochornoso, que la gente piense que vive en un sistema, que no es garantizado por la seguridad nacional y pública, que la gente piense que estén viendo eso, mira lo que le pasó a Marali, yo tengo 90 directores que me escriben, que se preocuparon muchísimo cuando leyeron las noticias, gracias a que ella se pone a caviar a Miss Universo, y ella lo hace como pensando que me van a quitar la franquicia, usted cree, teniendo todo el pedigree, el particular que usted tiene, y informando mal a las personas, eso no se hace. ¿Alguna otra pregunta? Sus cosas personales. No sé dónde están en este momento, no sé dónde están, encontré unos trofeos en el pasillo, eso es lo que me duele, porque ahí está dando toda mi vida, y no debe ser. Por aquí está. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Hasta la mañana comenta, pasear. Gracias. 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 Gracias.